Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a esta video charla. El día de hoy vamos a hablar de las cosas que no les gustan a las mujeres de los hombres. Y por favor, primero que nada, no quiero que se malinterpreten mis palabras pensando que son quejas feministas o que las mujeres nos ponemos como víctimas resaltando todos los defectos de los caballeros. De hecho, antes de este video ya tengo otro que muchas gentes han visto respecto a lo que a los hombres no les gustan de las mujeres. Entonces estoy siendo totalmente justa y pareja en mis observaciones y lo digo en calidad de como un aprendizaje. Más que una crítica, sí me gustaría en el video anterior cuando hablé de lo que no les gustaba a los hombres para que las chicas tomaran nota, para que corrigieran, para que modificaran las cosas que pueden estarles impidiendo tener una relación de pareja o una convivencia más armoniosa con los miembros del sexo opuesto. Es el mismo propósito que tengo en este video y lo que me gustaría es que los caballeros, en lugar de sentir un resentimiento o deseos de contraatacar, más bien se autoanalicen y vean en qué aspectos pues no están pudiendo entender un poquito más la psicología femenina porque ya saben, en el fondo mi interés, mi deseo es ayudarme. Ok, ahora sí vamos a entrar en el tema. No vamos a irnos nada más a las quejas clásicas de la mayoría de las mujeres donde hablan de parejas que son alcohólicos, golpeadores, infieles, digo, eso ya parece como de telenovela barata, sino más bien vamos a hablar de ciertas como idiosincrasias que pueden tener los caballeros, más que realmente defectos, que a las mujeres pues les descontrolan, les no entienden, vaya por más que quieran, no saben cómo acercar, zanjar esa brecha que existe entre otra persona que pues hasta por naturaleza es totalmente diferente a ti. Ok, caballeros, si me estás escuchando con los oídos abiertos y con esa buena voluntad, ojalá te sirvan mis comentarios. A las mujeres no nos gustan los hombres que quieren robarnos nuestra identidad. ¿Qué sería esto? Cuando un hombre te quiere encasillar en un rol, cuando solamente te quiere ver como el ama de casa, como el objeto sexual, como la madre de sus hijos, como la que lo atiende o lo que le sirva. La mujer, sobre todo la mujer actual, desea ser amada por ella misma, desea ser valorada y, qué mejor, inclusive apoyada en sus proyectos personales. Lo contrario serían las actitudes machistas, donde todo se critica, todo se devalúa, se meten culpas, hay mucho chantaje. Ese no es el camino, créanme que no es el camino para que una mujer esté feliz, y ni se diga para que quiera permanecer contigo. La segunda cosa que a una mujer le molesta sobremanera sería que un hombre no le preste la atención que ella quiere. Esto puede parecerles exagerados a los señores. ¿A qué me refiero? Un hombre puede decir, bueno, pues yo ya le dije que la quiero. Ya se lo demostré, se lo dije una vez o dos, pero ahora se lo estoy demostrando con mis actos, aquí estoy con ella. Trabajo para ella, si fuera mi esposa, en el sentido de que soy un proveedor. Entonces, ¿por qué quiere la mujer que constantemente tenga uno esos detallitos románticos? Ya sé que la mentalidad masculina es muy diferente, pero yo creo que no cuesta nada, y no pido que se haga diario, ni siquiera cada semana, solo de vez en cuando tener algún detalle romántico o amable, aunque ya la relación tenga muchísimos años. Créanme, nos encantan las flores, nos gusta que nos digan un piropo, nos gusta que nos digan lo que sienten por nosotras. Tiene que ser de corazón, por supuesto, no tiene que ser nada más palabras así como mecánicas u obligadas, pero el chiste es que no nos sintamos relegadas. Nos gusta ser alguien importante en la vida de nuestra pareja. Siguiente punto, y esto les va a parecer un poco extraño a los señores, pero yo he oído mucho esta queja, es que muchos caballeros desafortunadamente no cuidan debidamente su higiene corporal. ¿A qué me refiero? A una mujer le fascina que un hombre huela limpio, recién bañado, a una loción exquisita, que las manos, que las uñas no estén sucias, que no se vea todo desaliñado. En México le llamamos fachoso. Eso, créanme, que nos desmotiva sobremanera, sobre todo a la hora de toda la cuestión sexual, la intimidad, que eso es tan importante para los caballeros. Sí necesitamos la combinación del punto anterior, un poco de romance, un poco de interés, con también los detalles de los que estoy hablando, de que sí, un hombre limpio es admirable para una mujer. Otro punto importantísimo que las mujeres realmente detestamos son los hombres flojos, vagos, mantenidos, los que realmente no pueden cumplir ese propósito, si ya no de proveedor, por lo menos de un compañero equitativo, donde ambos, si fuera el caso necesario, ambos contribuyen al mantenimiento del hogar. Pero las mujeres, sobre todo las que ahora trabajan, ¿cómo se quejan de los hombres desobligados? Que pues tranquilamente dicen, bueno, pues tú paga, doctor, es la que ganas. Y la mujer se ve con el doble, el doble rol, tanto el de ser proveedora como el de ser ama de casa. A las mujeres les encantan los hombres que son más cooperativos, que realmente siente uno que es una pareja que te está apoyando en todas las cosas que tú necesitas. Y aunque digo, la lista puede ser muy grande, simplemente estoy yéndome a algunos de los puntos más sobresalientes de lo que yo he escuchado en las chicas. El siguiente punto sería que muchas veces a los hombres no les gusta la comunicación. O sea, hablan muy poco, de forma muy corta, no son tan expresivos de sus sentimientos, de sus inquietudes. A veces inclusive se molestan y se sienten interrogados cuando una mujer les pregunta, ¿cómo te sientes? Ténganos un poquito de paciencia. No estoy pidiendo que también se conviertan en galán de telenovela, súper sensible, derramando miel. Pero sí el lenguaje masculino y el lenguaje femenino es diferente. Igual que nosotras debemos de tener paciencia cuando ustedes son más concretos y van al grano, pues ténganos un poquito de paciencia cuando nos gusta hablar de una historia un poquito más completa, más profunda y con mayores detalles. No es que seamos hipócritas ni que tengamos que soportar cosas que no queremos o adaptarnos a una personalidad que no somos con tal de complacer a la pareja. Siempre he hablado de lo importante que es la autenticidad. Pero esto no está peleado. Con que también podamos ser un poquito más flexibles, un poquito más adaptables. Recuerda que se trata de dar y de recibir. No se trata de que tú te hagas totalmente al modo de la otra persona ni la otra persona se haga al modo tuyo. Pero sí de que podamos ponernos en los zapatos de nuestra contraparte y en ciertas cosas, si podemos dar un gusto, si podemos tomar nota de algún defecto o alguna conducta que es desagradable o irritante, ¿por qué no hacer el intento por modificarla? Ojalá reflexionen en estos puntos. Me encantaría escuchar sus comentarios. Hasta la próxima.